Hey que tal amigos antes de empezar este video ve por tus palomitas acompañado de un refresco junto a te comento una nos embarcamos al resumen de Los niños mágicos Esta historia la iniciamos con un relato que nos cuenta que hace mucho tiempo atrás existían monstruos, magos, lobos, vampiros, hadas hasta cierto punto que comenzaron a convivir con las personas guardando su identidad algunos se mudaron a vivir lejos de la ciudad donde también existe la magia pero se dice que hay un villano que quiere regresar a convertir a todos los seres humanos en esclavos de él Si, eso es para más adelante Luego pasamos a conocer a este viejito que se llama Frank y consigo vemos a Black y a su papá Rip que ellos están mudándose de una ciudad a otra ciudad mágica porque Rip y el papá de Black quiere que su hijo demuestre su habilidad en una escuela mágica ya llegando a la ciudad que por cierto se llama la ciudad Karijen Majin Luego de eso llegan a su casa donde luego de bajar las cosas conversan un poco que no es relevante en eso estando allí aparece este señor que le cuenta que tiene una deuda muy alta a Rip de su casa que agua, luz, matrícula, etc al día siguiente Black va a la escuela y conocemos a los peliones del lugar que le están molestando a Wall este pelo suco minutos después llegan unas niñas que son hadas entregarle algo a Wall mientras que Rip va donde se pagan los impuestos del lugar a lo que Rip dice, no manches, debo un montón, si yo no he estado ni ocupando nada del lugar ni mucho menos en mi casa, no tengo el dinero regresando con Black, él está preocupado con su papá que no viene a ver la función que le prometió estar allí luego aparece este señor que es el conserje de la escuela y buena onda a lo que le dice a Black que entre y muy pronto ha de llegar de regreso con Rip llega el alcalde del lugar llamado Lois a lo que este le dice por el fragmento de su sangre si, más adelante sabremos acerca del fragmento de sangre y lo que sirve que Rip por el momento dijo no puedo hacer eso ya en la reunión la directora de la escuela les da la bienvenida y todo el momento cortés luego les dice que hará pasar adelante para que demuestren su magia o sus habilidades regresando de nuevo con Rip este ya está huevo de que le sigan pidiendo el fragmento de sangre y se pone a pensar, si le doy pagaría todas las deudas y si no me tocaría pagar así que dice no podré hacer eso mientras que llega ya a la escuela para ver a su hijo bueno interrumpiendo un poco el discurso ahora sí prepárate, vamos a ver sus habilidades como este que se arranca la cabeza igual, como un niño lobo porque su padre también son hombres lobos y pasamos a ver a Faye Lemany si, mejor que da Faye a lo que su habilidad es de poder volar ya que es una hada luego para el final de la presentación Black su habilidad es convertirse en un vampiro que su papá al igual lo es todo era felicidad a los niños por primera vez demostrando quién son y los papás felices hasta que se descontrola la hada y pierde el equilibrio y cae encima de Black los papás corren a su ayuda pero en eso los peleones están grabando todo lo que está pasando pero no solo es la hada ya que Wall comienza a estornudar y a destransformarse mientras que Black se siente mal al ver sangre en uno de sus dedos y vomita algo azul que según es vómito de vampiro luego de haber quedado mal y en un fracaso en la escuela ya en casa de Rip le da unos consejos a Black que es un vampiro y que tiene que esperar 7 días para completar su transformación bla 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 y hasta eso no te preocupes luego también lo están haciendo atender a Wall que el doctor le dice que tiene alergia al pelo a lo que sabiendo esto el papá de Wall lo manda de coña al doctor porque ellos son hombres lobos y no deben de tener alergia mientras con la hada Faye está toda triste ya que los peleones le grabaron y le hicieron un meme y así Faye, Wall y Black todos están tristes por lo que pasó en la escuela todos miran lo de la hada y le hacen bullying ah por cierto el conserje de su escoba tiene vida cae la noche y en el bosque Black junto a la hada están planeando escapar de la ciudad porque ya se cansaron del bullying que reciben así que junto con Wall se arma la pandilla de 3 sin poder escapar y demostrar que no son unos débiles ah pero en el camino se les presenta Frank que les dice no podrán escapar a lo que está escrito en el libro si haya cumplido pero no les dice que es luego se transforma en un ogro fresita enojado que le hizo un hechizo al conserje pero salió mal y al final pudieron escapar del ogro que se los iba a comer a los chicos al final fueron a parar en la casa del conserje donde este les iba a dar una información acerca del libro pero no se los dice porque es algo brutal así que buena onda les dice para darles una taza de café mientras él prepara el café los chicos aprovechan para leer el libro lo que decía y lo que dice adentro es que tienen que encontrar otro libro sagrado y sabrán por qué no les dejan salir del lugar así que dejan ese libro y se van en busca del otro ahora si viene el ocho claro que si primero nos aclara que el fragmento de sangre realmente es una reliquia de su mamá ya que ella se lo dio cuando Black estaba pequeño y su mamá pues ahora está en los cielos ahora si nos embarcamos a la aventura ya que consigue entrar a la biblioteca prohibida Wall como sabe a donde este libro os guía para llegar ah pero en eso hay un problema no va a parecer la momia pero si un perro que está a todo dar para morder justo Wall cargaba un procán para perro que esto hace que él se quede con el perro alimentándole mientras que Faye y Black llegaron a otro problema que no hay como pasar ya que está roto una parte del camino pero de nuevo para salvar el día Black aplica un sonido que hace detectar los pilares invisibles que solo puede detectar un vampiro así que cruzan ambos por los pilares con miedo que tuvo la hada pero al final logran cruzarlos y un abrazo recibe Black mientras tanto en la ciudad con la bruja que es la ayudante del gobernador le tira un hechizo seductor a Rip que ella aprovecha también para decirle que le dé el fragmento de sangre ah pero como Rip está encantado dice de acuerdo regresando con Black ellos encontraron el libro ah pero el problema es que está alto así que Faye como es una hada valiente decide volar y ir por el libro una vez teniendo el libro se podría decir ah ya está todo solucionado pero no ya que Wall se le acabó el procán y el perro está ahora queriendo morder piernas a lo que justo llega Faye y Black y se van a toda bala de allí los tres de regreso con la bruja y el gobernador él dice a donde están los chamacos ya que tengo que tener el fragmento ya a lo que ella se pone a buscar con su espejo mágico donde están a lo que el gobernador mira el espejo y se da cuenta que tiene el libro secreto ya que esconde algo para los chicos y viendo esto lo tira al suelo el espejo mágico y pues se rompe dejando trizas y no solo eso ya que la bruja queda toda zap mientras tanto en el libro secreto se topan con algo brutal ya que nos informan que los tres chicos tienen que salvar a la ciudad del villano Lucifer que pretende hacer esclavos de nuevo como antes y el fragmento de sangre es la clave para hacer el ritual que tiene Black pero falta una página y Lucifer que es el gobernador dice yo lo arranqué para no dar más información desgraciado luego Black recuerda que el fragmento de sangre es algo muy poderoso ya que a pesar de tener una parte puedes convertir cosas y volver al pasado objetos junto al tiempo al día siguiente mientras miraba lo más alto de una iglesia el fragmento se activa cuando pasaban unas chicas por el lugar transformando en sus celulares modernos a un antiguo y pues como no lo quieren lo terminan botando a lo que Black se dirige a la punta de la iglesia porque sabía algo que el fragmento lo dirigía hacia allí y para la sorpresa de él hay un montón de cristales que rápidamente el fragmento de sangre se activa llegando a unir a todos los pedazos pero Black no deja y dice si demasiado raro ah pero en eso hay algo bueno ya que su mochila que cargaba con el libro regresa al pasado con la página faltante y esa página decía que el último eclipse que habrá será el final para todos debido que Lucifer volverá a ser malos a los buenos y esclavo a los pobres pero el problema más aún es que el eclipse será el día siguiente mientras tanto Lucy se pone a ver a donde están otra vez los niños y esta vez se enoja y daña otra vez el espejo mágico y más que le costó armarlo a la bruga en fin sabiendo esto Lucy va por ellos que le captura a la hada y dice lo traerás al ayuntamiento en una hora o los días de esta la madrina terminarán ahora Black tiene que ir al rescate de su amiga hada porque o si no quien sabe que pasará mientras que en la ciudad todos compran los lentes de ver el eclipse ya que se acerca en otra parte Lucy está dando la electricidad a la pobre hada que este dice fragmento de sangre la de pez mientras que en el cielo comienza el eclipse luego Black le da el fragmento y le suelta a la hada y cuando parecía que va a triunfar el mal y no hay vuelta atrás y cuando todo está perdido y marca el reloj que ya llega la hora de gobernar un nuevo mundo ah pero lo que no sabía es que tenía un hechizo de recuperación el fragmento y desaparece dejando la maldición de Lucy atrás en ruinas y quitando todo ese efecto rojo del fragmento y aquí nos damos cuenta que el fragmento fue a parar en la casa del conserje y Black le dice el hechizo mágico de recuperación al fin funcionó y le di al señor Hargaman que es el conserje ah pero sabiendo esto el villano se enoja que la arruinaron su plan y le lanza un rayo a la hada esto lo ve Wall y se empincha hasta que se transforma por fin en un hombre lobo que le da unos cuantos golpes a Lucy pero no para mucho porque vuelta le pega alergia otra vez a lo que aparece justo la hada que ya controló su vuelo ah pero el villano le va a dar misericordia a Wall por haberlo atacado que Black lo ayudó entonces ahora Lucy quiere terminar con Black que él hace un plan dándole al villano al cristal y esto comienza a recargarse y con las mismas le lanza un rayo potente que lo dejó tieso y lo transforma en parte del cristal que luego mientras que en el eclipse va pasando porque al final no se completó el malvado plan del villano y todas las personas aplauden al ver algo maravilloso del eclipse luego aparece el señor Garnabal que le entrega el fragmento de sangre a Black que por cierto le pertenece y así que un día más ha sido salvado en toda la ciudad por los chicos y luego se ponen el nombre heroico de la banda de Wall y así termina la película los tres chicos Black, Wall y Faye felices y fin y bueno amigos espero que les haya gustado este video soy Edison del canal te comento una suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que estés siempre pendiente en mis videos un abrazo fuerte cuídense mucho bye